Tú pues no estás de acuerdo en que yo Sé el dueño de tu corazón Tremendo biberón No le hagas consuelo que te diga no Que conmigo tú te vas Me tienes que ir y no encuentro la razón Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a lo que él te diga no Se lleva mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente Él sabe que no El viejo tuyo me tiene guillado Todos los pasos me los tiene vigilado Tú lo ves siempre con un meneo Y después montándote veneno Y yo no quiero que te guille conmigo mami Yo sé que él es tu pai Lo que pasa es que me tiene en tu sobra Y yo tengo que montarte la ra No le hagas caso a lo que él te diga no Que conmigo tú te vas Me tienes que ir y no encuentro la razón Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a lo que él te diga no Se lleva mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente Dile tú Dile tú Que no soy delincuente Dile tú Que yo soy muy buena gente Dile tú Que tengo mis cienitos Dile tú Y me lo ganó raramente El viejo tuyo me tiene guillado Todos los pasos me los tiene vigilado Tú lo ves siempre con un meneo Y después montándote veneno Y yo no quiero que te guille conmigo mami Yo sé que él es tu pai Lo que pasa es que me tiene en tu sobra Y yo tengo que montarte la ra Tu padre no quiere que sea yo Que sea el dueño de tu corazón Tremendo vivero No le hagas caso a lo que él te diga no Que conmigo tú te vas Me tienes que ir y no encuentro la razón Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a lo que él te diga no Se te va mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente No le hagas caso no No le hagas caso no No le hagas caso no No le hagas caso no